Sancionar Ayuntamiento a rentadora de vehículos reincidente en quejas de turistas por estafas. El coordinador del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Luis Nabor García León, informó sobre los hechos, explicando que en lo que va una semana este negocio, propiedad de Alejandro Cava Reyes, también conocido como El Chilango, ha sido señalado por turistas que vienen desde Playa del Carmen, quejándose por no brindarles el servicio que les prometen. El coordinador dio razón del caso más reciente donde el día de ayer, una familia de turistas nacionales fueron defraudados con supuestos servicios de snorkel ofrecidos desde Playa del Carmen a un precio ridículo, a nombre de la rentadora Huichol Punta Norte. Lamentablemente la semana pasada, la dirección de turismo nos solicitó apoyo en una rentadora de motos. Ellos le llegó una queja de cuatro turistas que vinieron aquí a la isla de Cozumel. La molestia de los turistas fue que en Playa del Carmen les vendieron un tour de snorkel. Y pues grande fue su sorpresa que al llegar acá les dijeron que el tour, para empezar les dijeron que una persona las iba a ir a buscar al muelle, cosa que no sucedió. Posteriormente después las personas buscaron el establecimiento y les dijeron que el tour salía a la una, le dieron la una, luego le dijeron que a las dos, y así sucesivamente, hasta aproximadamente como a las cuatro de la tarde, ya los turistas obviamente ya molestos, pues dijeron que querían la devolución del dinero, ¿no? Huichol Punta Norte, ¿sí? ¿Tú ubicados? Está en la décima avenida, con Primera Sur, si no me equivoco aproximadamente. ¿Dice el propietario? Si no me equivoco también el propietario es el señor Alejandro Cabarreyes. El señor Alejandro Cabarreyes. Y bueno, ayer recibimos igual otra solicitud de apoyo por parte de la Dirección de Turismo, donde nos mencionaban de que pues también se volvió a dar el mismo caso, ¿no? Nosotros acudimos, volvimos a dejar el citatorio, pues ya esa persona ya reincidente, ¿no? García León indicó que ya enseguida de la queja turnada por el director de turismo, quien fue el que recibió la queja de primera mano, los inspectores hicieron llegar al local de esta rentadora ubicada en la décima avenida entre Adolfo Rosado Salas y Primera, una notificación para que se presentara la Dirección de Ingresos y se le aplique la sanción correspondiente, la cual oscila entre los 14 mil pesos. Aunado a esto, dijo que por ser esta empresa reincidente en fraudes en contra de turistas, ya el Departamento Jurídico trabaja para ver qué otro tipo de sanciones se le aplicarán. Si te comento, se nacuyó la Dirección de Turismo, se nacuyó Profeco y nosotros como verificadores, ¿no? Entonces, nosotros como verificadores procedimos a dejarles un citatorio ya que se están infringiendo lo que es el Código Fiscal, ¿no? De que están haciendo una actividad que no está reportada aquí ante la Tesorería, ¿no? La licencia de funcionamiento que ellos tienen es única y exclusivamente de rentadora de motos y carros. Ya mi director está esperando que estas personas vengan a arreglar su situación. Yo creo y considero que sí van a haber sanciones severas, ¿no? O sea, se tienen que tomar medidas en el asunto, cartas en el asunto. Si nosotros, a través del área jurídica de la Tesorería, pues se va a estudiar, se va a analizar el caso, a ver qué va a proceder. Porque, bueno, te digo, ya reincidente esta persona. Nosotros ahorita en esta semana tenemos dos casos, ¿no? Pero, por pláticas con la Dirección de Turismo, ellos tienen mucho más quejas sobre esta actividad que viene realizando esta empresa. Cabe señalar que, lamentablemente, los turistas nacionales, recién defraudados la tarde de ayer, se fueron enojados perdiendo dinero y tiempo, diciendo que subirían al Internet comentarios negativos sobre el destino por esta situación vivida, por lo que se espera que sea motivo suficiente para que ya la autoridad sea más enérgica en contra de esta empresa. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.